Hola amigos, un saludo a Ana Barado, Lipstick Fables y hoy estoy acompañada de Jorge Cordero. Y amigos, hoy vamos a estar haciendo algo muy diferente, ¿verdad? Algo que yo he querido hacer hace mucho tiempo y Jorge hoy me lo recordó. Uy, este vaso de agua, ¿quién es? Hoy vamos a estar haciendo por primera vez un seafood boiled mug pan. Básicamente es comida marina, hervida. Ok, disculpen que ya tengo un guante puesto, pero pues sacamos alguna parte para Lía. Ahora, pero básicamente amigos, si no saben de lo que estamos hablando es esto, ¿puedes modelo? ¡Wow! Modelo o chopito. Entonces, bueno, ahí pueden ver, pedimos este cangrejo este de nieve que le dicen en inglés, un snow crab, camarones y mejillones. ¿Qué te inspiró a hacer este video? Oh my God, bueno, la razón por la cual yo he querido estar probando esto amigos es porque últimamente me he puesto a ver gente que se sienta a hacer mug bangs de esto, de seafood boiled. ¿Y qué es un mug bang? Un mug bang es que te sentas a comer y hacen ruidos que... ¿Y yo puedo hacer ruido? No, no. Yo creo que sí, yo creo que la gente le va a querer. Yo... Yo... Entonces, bueno, fuimos a un lugar cerca de... No mi amor, pero el dibujito enfrente. ¿También con el dibujito? Sí, claro. Es profesional. Mete la mano. Ah, oh, es como un trajecito. No mi amor, eso no es que... Que sí, mete la mano. Mi amor, no es así, eso va en el cuello amarrado, lindo. Mira Lía. Ah, pero ya porque chiquita le quiero. ¡Portelo a ver! Ok, espérate, mi amor, espérate. Ay, mira, ya es su... No te apuré que tú me la quedaba. Baboso, mira, qué beguero, ya estamos empezando mal. Te voy a quitar el guante entonces. Ya. Ajá, 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 que es lo que te dije, que esto va amarrado ahí. No, porque yo... Mira, mío. No es, esto va amarrado en el cuello, te lo estoy diciendo porque yo he visto videos de esto. Wow. Eso yo soy un loser. Sí, eso es un loser. Y ahora dame, tú ponte el sucio, yo me voy a poner limpio. Pero yo me voy a ensuciar. Sí. ¿En quién te manda? Ay, Dios. ¿En el cuello? En el cuello, ajá. Mi amor me va a... Obviamente pueden ver que somos unos inexpertos en el tema. Bueno, tú sabes que yo nunca he comido esto. No, yo sé. De hecho, Jorge me pidió que le pidiera otra cosa. Me pediste que te pidiera. Chicken wing. Sí. O sea, qué vergüenza. ¿Y me puedo dar una orden de chicken wing? ¿Y cómo te miran? Así, nada, caranaquista. Tiene que ser igual. Deberíamos hacer un... ¿El guama? El thumbnail. Ok, ya. No, pero quedate unos segundos más. Ya busqué en YouTube cómo comer un snow crab. Ok. O sea, literal, lo busqué. Huele súper fuerte. Sí, yo sé. Bueno, amigos. Ay, Dios. Ok, esto yo no sé si se come, pero yo lo voy a chupar. Mmm. Wow. Mmm. Ay. Wow, esa es mala educación. Yo vi ahí que le hacen como así, y entonces se lo jalan, y como que hay carne, y entonces después, ay, espérate, voy a agarrar las tijeras. Ok, a ver. Oh, my God, siento que voy a mostrar una hora en eso. Oh, my God. Como que no debería ser este tipo de video. Ay, no. Qué vergüenza. Amigo, se lo juro que yo pensé que iba a ser mejor. No hay nada de carne. Ah, no. Allá adentro y contigo. Bueno. Bueno, empieza tú, pero básicamente más o menos así la técnica. Ay, veo la carne, pero no sale. Está bien saladito esto, ¿no? No está malo. ¿Tienes ganado? Mmm, un poquito. Jorge, deja de hacer eso. Así que hace. Ok, literal, no puedo creer que tanto trabajo por ese pedacito de carne. Ahora sí, ¿ves? Ya. Ah, mira, yo lo saqué entero. Mmm. Oh, es que tiene que salir el pedazo de carne ahí. O sea, gracias a Dios, mejor que no hayamos comido nosotros allá, ¿ves? A pasar vergüenza. Van a decir, los naquitos, coman chicken wings. Vamos a probar los mejillones. Y voy a agarrar de esta salsa, porque la gente, yo lo que veo es también que son bien intensos con la salsa, ¿ves? Aquí están, mejillones. Ah, mira, a ver, señores, esto es lo que Ana no puede hacer. Ajá, eso es lo que quería hacer. Entonces, como un tipo de carne. ¿Y cómo lo hiciste? Con la destreza que Dios me dio. Ok. Oye, pero uno pelea aquí con la comida. Primera vez que yo veo que hay que coger tanta lucha para comer. Mmm. Mmm. Ya puedo dar la comida del día. Aquí está la comida, vamos a ver. Mmm. Oye, ¿y eso que está pegado así? ¿Eso es normal? ¿No te gusta? ¡Oh, hell, man! ¿Te gusta? Mamigo, ¿por qué esto? Y esto se come. Y esto se come. Ok, tú sabes que eso te da... Pon ahí la jeta que va a poner en su cielo. Eso te da potencia. Definitivamente no hay futuro como mugmikers de comida. Déjate. Abre la jeta, yo te lo doy. ¿Me lo meto entero o no? Sí, sí, sí. Eso es lo que dijo. Ah, acá hay un chorizo, ¿eh? Chorizo, eso no es de mar. Sí, no, pero bien incluido. Vamos a probarlo. La chica quiere el chorizo. Oh, that's good. Bueno. Mira. Y vean, acá y esto se come, porque esto también. Pero vamos a coger la pata. Pero yo he visto que hay un... Mira, yo he visto que hay gente que eres experta, que lo pela así y sale completo. Ah, no, yo no sé. Primera vez que estás haciendo eso, así que no decís a tanto. Ok. Mira, tú lo metes para acá. Mira, esto es tan bueno. Wow. Qué necesitado. Vamos, pon el dedo aquí. Esta parte, le voy a aceptar que no me gusta eso, que uno tiene que... Mucho trabajo. Vamos a comer. ¿Quieres que te ayude? Wow, mujer empoderada. Mira, fue un poquito de carne, aquí uno está peleando. Agarremos un maíz, mi amor. Ah, mira aquí. Esto es un tío de una carne. ¡Sí! Mira, qué rico. Este cibra hay que enseñarlo, sí. Déjame ver. Yo necesito prender a... Después de que vi un video y todo, y esto no se come nada aquí. ¿No te gusta? No, no, no. Mira, yo he visto un man que le hace así, que es como opuesto. Ya tiene su tuco, pero ¿y quién va a prender? Ven para allá, abriste. Pero yo creo que tú lo estás haciendo mal. Mi amor, pero ¿está abierto ahí? ¿Y qué tú quieres? No sé, porque es que... Mira tú esa carne, me enseñas. O sea, madre, ahí... Ah, pues un pollo que usted está comiendo. Mira, ¿y qué será esta cosita? No, es broma. Trae estos chicken wings y quedémonos aquí platicando. Pero espérate, ¿y qué sería esto? Mira, mi amor. No, mira. Mi amor, me estoy ensuciando toda. Tú dices que yo me quedo y que practique, pero tú no me estás comiendo. Y me dicen... Yo no voy a usar guantes, pero me dijo la hija mía que si tú no usas guantes, le va a durar tres días con un olor a eso. De verdad que no huele tan rico. No es como que... Ah, pues a mí sí me gusta. Está lleno. Está lleno. ¿Cómo es posible que tanto video que yo veo y no puedo partir... Así dame chorizo. Ok, este es mío. Guau, pero... That's not nice. Creo que lo que me gustó más de todo fue los camarones. Sí, pero literal es lo único de comida marítima que comer. A mí me gustó todo, pero es que esto es mucho trabajo. Y el único pecado que me gusta, ¿dónde es? El pecado del lago de Yohua. Muy bueno ese pecado, es mejor. Aunque dice que tienen plomo, pero sabe, bueno. Miren lo que encontré. Encompré una pieza de pecado, una pasta de pecado. Una pasta, ¿sabes lo que es? Eso sí te gusta comer. ¿Cómo le harías en el mukbang? Pero está muy rico. Esto me gustó más que todo. Ajá, sí. Bueno, amigos, yo creo que esto es todo por ahora. Sinceramente que sí les recomendaría, si les gusta la comida, ¿cómo se llama? De mar o quieren probar algo diferente, háganlo y ustedes vean por su propia cuenta si es algo que les llama la atención. Lo único que digo es que es muy, mucho trabajo, como que, puchetelar y aquí y eso. Eso es lo único que yo diría como que hueva, ¿me entiendes? Pero de ahí está muy rico todo. Dice un dicho, lo bueno cuesta. ¿Y ya te puedo hacer la última pregunta? Me imagino que es una asquerosidad como ya terminamos de comer. Me imagino. No. Tú sabes que los frijoles dan para el baño, el otro. ¿Cómo tú vas con el baño? ¿Tú vas tranquilo? Mira, no te voy a negar que yo también pensé en eso, no sé. Y esto habrá protegido en algo. Sí, ¿verdad? En que te vea bonita. Te combina con el cabello. En que... Bueno, amigos, no sé, espero que este video vaya a ser entretenido. Está muy rico. Me alegra que te hayas atrevido a, vos sabes... Que es un hombre atrevido. Esperamos que la otra vez sea algo como más... Más... Díganos si ustedes quieren que sigamos comiendo cosas por primera vez. Este año tiene que ser un año de atrevernos a hacer cosas diferentes. Y que no sea picante. Bueno, está bien. Que no sea tan picante, por lo menos un poquito, porque yo soy como medio alérgico. Exacto. Bueno, vamos a tratar entonces. Pero bueno, amigos, gracias por haber sintonizado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Por cierto, aquí el amigo... Sizañoso. El amigo Sizañoso ya va a llegar a 90 mil seguidores. Ya, ya, mira. En Instagram solo subiendo capturas de pantalla porque me encanta el chisme. No, señor. Ustedes saben que yo me divierto y ustedes también que es lo importante. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, ya saben que tenemos el lenguetazo también aquí todos los martes a las 9 p.m. Y también por Facebook. Y cuando veo un comentario en lenguetazo, Ana, ¿oyeron? Porque Ana es la jefa de la cuenta. Así que ya saben. Bueno, no, pero esperate. Yo en la cuenta yo solo publico lo que ustedes me dicen que publiquen porque yo sinceramente si les soy honesta. Yo solo estoy presente en el lenguetazo el martes. Yo después de ahí me olvido de los chimes y todo. O sea, yo me entero porque vos lo pones pero no es de que yo pase encima como... Y digo eso, no. No sé, lo que pasa es que yo puse un comentario y el lenguetazo se rió de mí. O sea, en el programa que yo participo se rió de mí. Se rió de mí. Ok, amigos. Eso es todo por ahora. Los queremos mucho. Amen su vida y amen al vivir. Por cierto, hashtag Horana. Y pues nos veremos en la próxima. Dejen sugerencias nuevamente de cosas que quieren vernos comer. Un besote. Mi amor. Bye. Mi amor. Que te iba a caer porque te agarré. Todo ello.